Hola a todos y a todas, soy María, soy tarotista y coach en el Tarot La Sana. Hoy os traigo un vídeo para enseñaros cómo hacer un amuleto para atraer el dinero y lo vamos a hacer con canela, ya que la canela dispone de unas propiedades excelentes, por eso es tan apreciado por el mundo esotérico, y no es para menos, ya que tiene muchos beneficios como pueden ser, aleja las energías negativas y hace que la canela sea un magnífico protector. Atrae el dinero, el éxito, el amor, impulsa la creatividad y en general nos brinda ayuda en distintos aspectos de nuestra vida. Este es un amuleto casero muy sencillo de hacer, solamente vamos a necesitar una bolsita pequeña de color amarillo, o bien la puedes comprar o bien la puedas hacer tú. También vamos a necesitar unos palitos de canela. Y lo que vamos a hacer es introducir los palitos de canela dentro de la bolsita. Es un amuleto que se hace muy rápido. Vamos a cerrar la bolsa haciendo un nudo y una lazada. Y así ya tendríamos nuestro amuleto listo. Con esto vamos a conseguir atraer el dinero. Tenemos que llevarlo siempre con nosotros, bien sea en el pantalón, en el bolsillo, o bien sea en el bolso o donde nosotros queramos. Muchas gracias por vuestra atención, si os ha gustado el vídeo le dais un like y si queréis podéis suscribiros a mi canal. Hasta luego amigos.